Puñuelos de bacalao que me inventé Hostia, como has hecho Deliciosos puñuelos de bacalao y plátano Puedes utilizar un plátano macho maduro También puedes usar plátano fruta verde Llévalos al fuego y mientras se cocinan Pelas un bacalao con las manos o con ayuda de un cuchillo Desvenúzalo o córtalo en trozos muy muy pequeñitos Una vez haya hervido el plátano, lo retiras del fuego y lo pelas Al bacalao desvenuzado le añades un huevo Cortas los plátanos en trozos más pequeños para que sea más fácil de mezclar Añades un poco de sal, pimienta, ajo y perejil Un poco de queso rallado y utilizado en Mental Bio Lo mezclas todo muy bien con las manos Formas los puñuelos del tamaño que prefieras Los dispones en una bandeja para horno Y lo horneas durante unos 20-25 minutos a 180 grados O hasta que veas que están doraditos Y disfruta ¡Nada!